Hola, buenos días. Mi nombre es Jair y voy a hablar acerca de la planta, sus partes y funciones de sus partes. La planta tiene cuatro partes básicas. Tiene flor, tiene hoja, tiene tallo y tiene raíz. Eso es todo referente a las partes de la planta. Ahora vamos a ver las funciones de la raíz. La raíz tiene dos funciones. Función número uno, la raíz sostiene la planta a la planta. Función número dos, la raíz absorbe el agua. Y las sales minerales de la tierra. Ahora vamos a ver las funciones del tallo. El tallo también tiene dos funciones. Función número uno, el tallo sujeta las hojas. Y los órganos reproductores como la flor. Función número dos, el tallo transporta el agua y las sales minerales. Función número tres, bueno, hacia las hojas. Función número tres, las hojas. Por último, vamos a ver la función de la hoja. La hoja es el lugar donde la planta se prepara la comida de la planta. La hoja es el lugar donde se prepara la comida de la planta. Eso es todo, muchas gracias, and thank you to Vallejo Center.